Toma y seferina, yo soy montana, me voy para el monte, me voy a cortar Peña para el carbón, marucha Peña para el carbón, marucha Peña para el carbón, rico Allá en la montaña, tengo que cortar, leñita fresquita, para yo vender Leñita fresquita, para yo vender Peña para el carbón, marucha Peña para el carbón, peña para el carbón, marucha Peña para el carbón, búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Pero que búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Peña para el carbón, búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Allá en la montaña yo tengo valor Me acompaña el eco, que es mi inspiración Me acompaña el eco, que es mi inspiración Peña para el carbón, Marucha Peña para el carbón, Peña para el carbón, Marucha Peña para el carbón, Búscale la comba al palo Dale con el hacha hasta que caiga Pero que búscale la comba al palo Dale con el hacha hasta que caiga Pim, pom, pom, Marucha Peña para el carbón, Pim, pom, pom, Marucha Peña para el carbón, Este es el carbonero de Enrique Punto Pim, pom, pom, Marucha Peña para el carbón Pim, pom, pom, Marucha Peña para el carbón Gracias por ver el video